La verdad, no resiste el menor análisis, ningún tipo de radiografía que haga de alguna argentina, siempre salta algo. Yo creo que en Comodoro Pi, mientras todos estamos... que Macri esté llamando a Messi para convencer a lo que se quiere en la selección, también es bochornoso. Ahora lo aceptó el país, es una... Cuando Macri tendría que estar preocupado por el hambre que tiene la gente. Cuando Macri tendría que estar llamando a los supermercados para saber la cantidad de gente que dejó de comprar comida. Cuando Macri tendría que estar llamando a las escuelas para ver cuántos chicos van al colegio. Cuando Macri tendría que estar llamando al Ministerio de Educación y llamando a la policía para ver cuántos afanos hay por día, preocupándose por Messi. Flaco, Macri, ahora que te operaste en Omenico, dedícate al fútbol, hermano. Si te gusta tanto el fútbol, dedícate al fútbol, quedate como presidente de Boca. Acá afuera, afuera de tu comarca, la gente se caga de frío, no hay gas, no puede pagar los impuestos, no damos más. ¿Sabés que no damos más? Mirá, yo gano muy bien y sin embargo no doy más. Donde te quisiste exceder un poco, que ya mataste al plomero, se te fue el presupuesto a la mierda. Váte, hermano, dejate de hinchar los huevos. Ponete a gobernar y no rompas mal las pelotas. Antes eran seis meses, ahora... No, mirá. La verdad, estos segundos seis meses no van a ser. Va a ser al principio del año que viene. Y con mucha fuerza, suerte el otro año que viene. Pero, andá a llevarme seis margaritas de tumba, déjame hinchar la pelota, viste. Esto es como cuando comprás un edificio en Pozo. Vos compras un edificio en Pozo y decís, ¿en cuánto me lo das? Un año y medio. Pasan cinco años, diez años, lo terminas heredando tú sí, compran que se lo metas en el horno. Nunca te lo van a dar en la fecha que te dicen. Bueno, entonces... Tendrías que establecer una multa para ellos que estuvieran en el contrato. Pero, escúchame, hoy subieron de nuevo las expensas. Sube los impuestos, sube el gaso. ¿Para qué prometen los que no pueden cumplir? ¿Para qué prometen los que no pueden cumplir? ¿No te crees que porque sos Macri vamos a levantar la pata y vamos a seguir pegándole a Cristina? Cristina ya está con un pie adentro del Comodoro Pi. Listo. Ahora vamos por vos. Anda a arreglar las cosas, flaco. Ya meten los huevos al plato. Hace siete meses que subiste, siete meses que no deja de parar la inflación, no deja de parar la falta de comida, la gente no tiene gas, no se puede calentar, la gente no puede cocinar, la gente no puede... Vos no te das cuenta, no tenés conciencia cuando te levantás a la mañana. A ver, con la loza caliente del piso de tu casa y con la señora que te preparó todo el ajuar en el vestidor. Cuando te levantás, ¿vos crees que todos vivimos igual? No. ¿Vos te crees que todos los argentinos somos como ustedes, Macri? ¿Vos te crees que todos los argentinos, como siempre te cuento, tienen un padre que se volteó a todos los gatos de la Argentina, que todos los argentinos viven en avión particular, que todos los argentinos no tienen zapatos, tienen escarpe de cuero italiano? ¿Vos te crees que todo el mundo es igual que ustedes, que Dietrich, que el otro? ¿Vos te crees que todos viven así, comen igual, y comen con todas las copas y todos los cubiertos? Y la señora que le dice, ¿hoy qué va a comer, Macri? Hoy se dejó un salmoncito, algo liviano porque estoy recién operado. ¿Vos te crees que todo el mundo es igual? Hoy me contaba una señora que se descompuso de un problema de úlcera. La tiraron en el hospital, en la guardia. Dicen que la atendieron como a las 8 horas, 3 veces, bajo la presión que pensó que se moría. Y nadie le tomó el pulso. Entonces, realmente, no creamos que este gobierno es bueno. Vamos a empezar a hablar la verdad. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Y urgente tenemos que sacar una abeja reina para la próxima elección. Que ni sueñe Macri, que va a durar 8 años. 4 años y 4 años aguantamos todos respirando bajo el agua. 4 años te damos para que arregles las cosas mínimas. No te estamos pidiendo las macro. Te estamos pidiendo las mínimas. Las mínimas son que la gente le alcance al 30, que morfen, que tengan dignidad, que no tengan frío, que puedan usar la heladera porque en verano, no saben lo que va a hacer. Va a decir que rico está el caldo. No, es Coca-Cola, porque no van a poder prender la heladera. Y no van a poder comprar Coca-Cola tampoco. Entonces, realmente, si nos querés llevar a los que estamos de la media para abajo a la miseria total, seguir metiendo impuestos, seguir cobrando el impuesto al gusano, el impuesto al piojo, el impuesto a esto, el impuesto a otro, yo no doy más. Esto no es lo que yo quería. Yo pensé que cambiemos era para mejor, no para peor. Realmente no puedo más. Los otros eran unos delincuentes, hijos de puta, ladrones y corruptos comunes y siluetes rififí. Pero ineptos son ustedes. Son un gobierno de gente que no sirve para nada. Ahora el problema es que a Vidal la están persiguiendo, la policía. Y si cuando yo la tuve en mi programa de la noche que me levantaron, Paco Mármol, a Vidal le pregunté, ¿vos te decías que una piba rubia no puede manejar a la bonaerense? No, pero vos te das cuenta de lo que es meterte en la provincia. Vos sabés que la provincia es para cuchilleros de Borges, no es para acomodarse el pelito y bailar. Te van a llevar a dar una vuelta en chota. Porque los comisarios, subcomisarios, comisarios, canas retirados, delincuentes, son todos socios. Te van a volver locos. La provincia es Chicago de los 30 de Alcapone. Prendió la mecha cuando dijo, quería declaraciones juradas de los bienes de todos los comisarios. Pero está loco. Ahí cuando pidió eso, se almorquiló. Metete con estos pibes. Pero no me animo ni yo a meterme. Le puedo pegar a Cristina, pero no a un comisario. Hay comisarios que tienen casas de 3 millones de dólares y ganan 80 lucas. Perdón, ¿qué te me estás diciendo vos? Es comisario que tienen casas en Miami. Por eso. Y le han pagado con merca, no con plata los chorros. Le pagaban con 2 kilos de cocaína, 3 kilos de cocaína. Abogados que cobran con merca a los narcotraficantes. Hoy, la justicia de Latinoamérica son los narcos. Los que tienen el poder de Latinoamérica son los narcos. No son ni los presidentes. Estos son todos fantoches. Los narcos y alguien de la iglesia que se dedica a blanquear, porque nadie los investiga, llevando fundaciones virgen a la vuelta por el país. Por eso mismo, le digo al presidente Macri, pero esto con todo respeto, a mí no me mandó Cristóbal López pegales para que no me pegue. Porque todos me chupan un huevo. Pero, en cambio, andás llamando a Messi, chupando del culo, que se quede en la selección. Yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada, en Messi, en la selección, en todos los muchachos que están deprimidos, en la Copa Mundial, en el Mundial que viene. Pero me chupan un huevo, pero de parado. Mirá que en este país, el fútbol, toda la vida fue el opio de los pelotudos. Toda la vida, dijeron, ¿sabés qué? Dijeron que cuando perdieron, y con esto tiramos tres días como sentimos al Comodoro P. Tres días, descansa Lázaro Báez, tres días, descansa Lópezito. Basta de fútbol, porque a mí me chupo. Mirá, a la larga, como todo lo que dice el Babi, tiene razón. La AFA, una cueva de ladrones, sinvergüenza, delincuentes y oportunistas. La frase más crítica de la AFA. El opio, el opio de los pueblos del fútbol. Boca, una plataforma para ser presidente. ¿A dónde mierda viste el deporte ahí? Salen, la Leona que ganaron, en 10 centímetros. Bueno, el boludo este de Messi llorando, media página. Pero dejate de joder. Pone un chico de Malvinas. Pone un pibe que se levanta a las 3 de la mañana, ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos. Y no tiene subte, ni tiene colectivo, porque hay paro en constitución. Pone a los argentinos que se rompen el orto laburando. Hay un médico que ya cumplió, ayer lo veía en Canal 13, ya cumplió 180 días de guardia. Está solo en el hospital, en el Chaco, y no duerme. 180 días, el hombre solo, bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar. Ese es un héroe. Ese es tapado un diario. No, Messi, que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran. Se deprime, se le trae y dice, no, quedate, lío. No te vayan los diarios, los pajeros. No te vayas, lío. Quedate un rato más. No nos dejes, lío. Chupamos el culo de Maradona a 20 años. Ahora le chupamos el culo a lío. Pero, ¿qué es esta historia de andar chupando el culo a estos boludos que la única virtud que tienen es en la pierna derecha? Hay tipos que tienen cerebro, flaco. Se murió Favaloro, todo el mundo le chupó un huevo que se murió Favaloro. Hay pibes que están investigando contra el cáncer, hay pibes que están investigando contra el SID. Hay pibes que toman 7 colectivos para llegar a la escuela, para después ir a la universidad y trabajan de mucama. Y a esos pibes nadie le rinde de pleitesía. Y a este pelotudo hay que estar deprimido. No, ahora es que vaya a pagar la guita que le debe al fisco en Europa y se deje de romper la... No, está caído, ahora se va con la mujer. No, está en la casa. Ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente. Yo quiero hablar con vos, Macri. Para que me explique cuánto pobre hay. No Messi. Para decirte, ¿por qué se deprimió el rol gol? El gol lo erró porque es un pelotudo. Por eso erró el gol. Como en el último Mundial que caminó la cancha para ser un periodista. Porque es un pelotudo y un pecho frío. Por eso. Entonces, termínenla con Messi, hermano. Nos robaron medio país. Y nadie hace nada. Y el otro medio país está atrás de... Ay, que no se vaya al lío. Pero, ¿qué mierda pasa si se va al lío? ¿Qué te va a cambiar en la vida? ¿Te va a venir más gas? ¿Te van a bajar el costo de la luz? ¿Qué pasa si el lío se queda? ¿Vas a vivir como un ciudadano o vas a seguir viviendo como un sorete sometido a estos hijos de puta llenos de plata que se están cagando en vos?